ah bueno vamos a ver en mi canal youtube que como esta a ver vamos a ver y híjole llegamos llegamos 200 suscriptores sigamos muchas gracias amigos por suscribir a mi canal de youtube los migueles vallas hasta 200 ese es mi sueño que he hecho en realidad amigos de verdad muchísimas gracias amigos llega hasta 200 suscriptores por apoyarme al canal todo el mundo y por eso amigos me siento muy feliz por llorar mucho por cierto amigos es porque vamos a ver a irnos unas nuevas películas de cine esperando que vamos a ver unos no sé y es en televisión excepto ted y por supuesto amigos lo que pasa hago mal en text m y tu cast se va a terminar el primero de febrero pero eso espero amigos en brasil sí pero aquí dominicano pero eso espero amigos eso espero y dejen en la caja en los comentarios y por eso amigos ese es mi primer vídeo del 2024 así que no olvides suscribirse y dejen mucho like y comentar qué opinas que va a pasar el mejor año de los 24 y muchas gracias amigos y tengo que trabajar muchas cosas que hacer tengo que vender mis juguetes mis cosas para ganar mucho dinero para ir a ganar todo lo que quieras cosas lo que quieras bueno amigos ese es mi primer vídeo del 2024 y muchas gracias por los ciertos suscriptores en mi canal de youtube así que hasta la próxima amigos y no y y los mando fuerte abrazo hasta la próxima amigos